45 querellas por un monto defraudado de 55 mil millones de pesos ha presentado el consejo de defensa del estado por el delito de emisión de licencias médicas pero esto es sólo parte de una investigación en curso encabezada por el ministerio público donde ya se han formalizado una treintena de imputados por este delito tema que ha sido abordado por la comisión de salud del senado mediante un proyecto que busca evitar este tipo de hechos modificando la ley sobre otorgamiento y uso de licencias médicas el proyecto aprobado en particular y despachado a la sala busca fortalecer las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores e incrementar multas y sanciones lograr sacar adelante una legislación que permitiera sancionar drásticamente a los facultativos licenciosos como también a aquellos que hacen uso de licencias médicas falsas creemos sin lugar a dudas que estamos marcando un punto de inflexión deja pavimentado el camino el despacho de esta iniciativa para que el ejecutivo de curso dentro de la reforma de la salud que se ha propuesto hacer durante este año 2023 a una modificación más profunda del sistema de subsidio por incapacidad laboral el proyecto especifica el tipo de profesional facultado para la emisión de licencias médicas fortaleza instituciones como el compín y sapres y superintendencia de seguridad social otorgando más facultades y nuevas herramientas establece que sólo podrán emitir estos permisos quienes estén inscritos en el registro nacional de prestadores individuales de la superintendencia de salud y que se encuentren en el territorio nacional respecto a las sanciones o multas éstas inician con la suspensión de 180 días para emitir licencias médicas y una multa de 140 utm en el caso de que la conducta sea reiterada el facultativo arriesga la suspensión perpetua de la licencia médica y una multa que puede alcanzar los 37 millones de pesos finalmente creo que la valoración que esta comisión le ha dado y el ejecutivo también genera un mejor resultado del proyecto inicial presidente yo tengo no la sensación tengo la certeza de lo que lo que hemos logrado supera la expectativa de lo que fue al inicio del trámite de que hoy día finalmente le ponemos una luz roja al fraude en el tema licencia que además tenía un problema sistémico porque este fraude de licencia estaba generando que el financiamiento global del sistema salud estaba también colapsando entonces dar una señal concreta de que aquel que falsifique licencias médicas o que sea parte de esta industria va a tener una persecución penal que ojo muchos nos dijeron que no querían entrar ahí que no querían entrar en la dimensión penal de este elemento creo que es fundamental y creo que habla bien de esta comisión iniciativa impulsada por el ejecutivo y que ha sido valorada por quienes integran la comisión de salud del senado ahora el proyecto deberá ser analizado por la sala para su discusión en particular más información en la programación de tv senado en senado punto cl y en el canal oficial de youtube tv senado chile